cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en este caso vamos a hacer un recovery de una máquina lenovo si mucha gente sabe de este procedimiento pero para los que no lo sepan nosotros vamos a hacerlo en este instante sí entonces por favor esto se hace cuando nuestro equipo tiene alguna falla o tiene algún problema de software siempre y cuando se mantenga el software original que viene de fábrica si en este caso este es un equipo en amd en la marca lenovo raíz en 5 si el cliente me dice que el touchpad no vale si yo ya hice un par de revisiones y me parece que el problema de esto es el software a lo mejor como bien el software en inglés el cliente o bien formativo o bien actualizó algún driver alguna cosa y por eso nos da este problema bueno entonces vamos a empezar con el tutorial si lo primero que vamos a hacer es apagar totalmente el equipo si ustedes se fijan en el clic derecho está al revés en este equipo entonces me parece que por ahí va la cosa a lo mejor con alguna actualización o con el paso al español pues se instaló algo más y nos está dando este problema bien entonces vamos a trabajar con lo que tenemos si en este caso nosotros vamos a darle clic aquí en inicio y le vamos a apagar vamos a apagar le por ejemplo aquí dice apagar y actualizar vamos a actualizar y que se apague si dejamos para una vez reiniciado o apagado vamos a seguir con el tutorial esperemos un momento y ya volvemos bueno como ustedes se fijan en este instante el computador está totalmente apagado si ustedes se fijan el computador está totalmente apagado ahora con la ayuda de un pequeño clip aquí en este pequeño clip vamos a resetearle cómo se lo hace el equipo todos los lenovo tienen a un costado un pequeño agujero es parecido al reset de los teléfonos y exacto ahí estamos si está aquí si ustedes se fijan si nosotros vamos a insertar aquí nuestro clip vamos a hacer el ejercicio si vamos a inversar un poquito el equipo le voy a insertar para que ustedes vean vamos a insertar el clip le vamos a dejar un momento y el equipo se enciende si dejamos tres segundos y el equipo enciende una vez que el equipo enciende nos da un menú el cual dice un inicio normal un ingreso al labios un menú de boteo o para escoger por dónde quiere que inicie el sistema y lo que nos interesa el sistema de recuperación si es que el equipo no tiene ningún formateo en la partición de recuperación y solamente fue una actualización o el paso del inglés a español pues estamos todo bien pero si se formateó tenemos un problema y de instalación de sistema pero vamos a ver qué pasa vamos a ingresar al sistema de recuperación dando enter el equipo se va a reiniciar y nos va a mostrar las recuperación de windows en este caso sí como ustedes ven ahora el sistema está en inglés que nos está dando un buen augurio si miren el mouse funciona aquí si ustedes ven el mouse funciona entonces quiere decir que es un problema de software si vamos ahora nosotros a irnos acá donde dice solucionar un problema nos vamos a restablecer este equipo y nos vamos a la opción donde dice quitar todo una vez que entramos aquí el equipo va a buscar su imagen de recuperación si va a buscar lo que le digo el sistema de recuperación para borrar todo en este caso nos da dos opciones dice quitar los archivos o limpiar quitar solo mis archivos o limpiar completamente la unidad si la diferencia de la una a la otra es que se va a quitar la configuración de windows en este caso y mantener archivos en una carpeta y acá borra absolutamente todo y nos dará nuevamente las opciones de inicio completamente limpio del sistema en este caso voy a utilizar la segunda porque el equipo no tiene ningún tipo de información importante y necesito que se formate o que se limpie porque tenemos un problema de configuración de drivers entonces damos clic aquí si se va a restablecer esperemos un momento que nos dé otra opción y ver si no nos da ningún tipo de problemas esperemos un momento esperemos un momentito y aquí nos dice restablecer el equipo y nos dice claramente lo que va a hacer todos los archivos personales y cuentas de usuarios de este equipo se van a borrar se va a borrar también las aplicaciones y programas no incluidas originalmente en el equipo y los cambios realizados a la configuración o sea vamos a tener un equipo de fábrica tal como nos entregó la primera vez la fábrica así estamos clic en restablecer y aquí tenemos que esperar todo el tiempo hasta que llegue al cien por ciento una vez que llegue al cien por ciento yo nuevamente le daré play al vídeo y vemos qué pasa continuamos después bueno amigos como ustedes se fijan el computador está a punto de acabar el recitado sí bueno esperemos un momento a ver qué es lo que sucede estamos esperando a que el computador termine la tarea bueno en este instante está al 99% una vez que se reinicie pues seguiremos aquí en la grabación bueno como ustedes se fijan ahora el computador se reinicio después de llegar al 100% vamos a ver qué es lo que sucede por favor como les repito este procedimiento es cuando se mantiene el software original del equipo sin haber hecho ninguna tipo de cómo se llama algún tipo de modificación por decirlo así miren como ustedes ven ahora va a seguir con el siguiente proceso este proceso es el de instalación limpia con lo que como decía anteriormente va a quitarse todo lo que concierne a aplicaciones drivers y documentos que ustedes tengan o tenían en el equipo ahora es un proceso totalmente limpio que ya está prácticamente formateado por decirlo así y nos da ya una instalación desde cero con la imagen original del sistema manteniendo la licencia y la legalidad si este tipo de procedimientos son de índole educativo por lo que todo lo que estoy mostrando es para que ustedes se instruyan y sepan cómo hacer el procedimiento y no tener ningún tipo de sorpresa en un posterior así que dejemos que termine este proceso y continuamos con el mismo después de que llegue al 100% hemos vuelto como ustedes se dan cuenta ahora ya llegado al 100% y ahorita mismo se va a reiniciar ya llegando a la última parte de la configuración del equipo hay que aclarar que el sistema a veces la recuperación se pone en inglés o en español es indistintamente si no hay ningún problema si ahora esperemos como en este caso se puso en inglés vamos a ver si al inicio nos permite escoger la opción de español pero si a ustedes se le reinicia y se le pone todo en español pues no hay que hacer nada en ese caso en el de aquí como les repito el sistema estaba en inglés y miren ahora nos permite justamente escoger lo que necesitamos a español como ustedes ven como el sistema está en inglés originalmente nos permite escoger el sistema en español en este caso méxico vamos a ponerle que sí y el sistema continuará ya traducido de una vez al español bien como ustedes ven nos permite ya ingresar a toda la configuración inicial como es la apuesta de un usuario contraseñas conexión a internet etcétera etcétera vamos a hacer el proceso completo para ustedes se den cuenta de que el equipo no tiene ningún problema ya como ustedes se fijan el mouse está funcionando nuevamente y con esto daríamos nosotros por que el equipo está reparado llegando a la conclusión de que todo el problema fue de software por eso se les recomienda a ustedes como usuarios y nosotros también como personas técnicas todo esto debe ser cauteloso en cuanto a lo que son cosas que no sabemos digas ustedes driver puede ser no sea algún programa en especial que a veces nos dan advertencias de que se van a borrar ciertos archivos y que va a dar algún problema posterior bien como ustedes ven el equipo está ahora ya configurado vamos a un segundo reinicio donde nos va a permitir ingresar ya lo que es el usuario y acabar con la configuración ya inicial y así poder utilizar el equipo permanentemente hasta que nos dé algún problema posterior que ojalá no se dé pues bien esperemos para que ustedes se den cuenta de que lo que hemos hecho ha funcionado esperemos un momento hasta que se acabe de reconfigurar todo bien seguimos con la configuración aquí nos sale ya lo que es el software original el contrato de windows nos pide una cuenta vamos a ponerle en este caso lenovo que es la marca el usuario podrá después obviamente ponerle el usuario que necesita el nombre que necesita o la cuenta ya lo que es a gusto de cada quien bueno aquí no vamos a mover nada como siempre digo cada quien tiene sus opciones pues para este ejercicio de demostración vamos a dejarle ahí vamos a ponerle aceptar bueno que son cortan aquí si dejamos en blanco pues posteriormente el software de lenovo nos va a permitir proteger nuestro equipo con programas que van a permitir obviamente hacer nuestras encriptaciones necesarias después propio de cada marca bien ahora como ustedes ven está todo terminada la configuración inicial el equipo funciona no hemos tenido problemas en cuanto a lo que es el mouse y con esto queda solventado el problema totalmente esperemos que ingrese al escritorio para mostrarles que el equipo tiene toda la configuración propia de la marca con sus drivers respectivos funcionando sin ningún problema si esperemos un momentito que esto acabe y continuamos pues bien queridos amigos como ustedes se fijan el equipo acaba ya de reiniciarse y nos muestra ya el escritorio de lenovo tal como viene de fábrica como ustedes se dan cuenta ya está listo y configurado de fábrica como ustedes ven el mouse ya funciona nuevamente y ahora vamos a mostrarles cómo están la cuestión de drivers y vamos a ver si todo está funcionando de fábrica un momentito para que nos salga la opción un momentito para que nos salga la opción entonces aquí nos da todo las características y nos vamos a la parte donde dice administrador de dispositivos y aquí como ustedes ven no le falta nada están todos los drivers todos absolutamente todos funcionando sin ningún tipo de problemas entonces espero que este pequeño tutorial les sirva para algún problema como les digo sencillo de funcionamiento o que se les meta algún virus también es bastante útil esta herramienta de recuperación del sistema de lenovo se les mete algún virus y quieren volver a la configuración inicial obviamente haciendo sus respectivos respaldos y formateando de la manera que se les indicó en este video les recuerdo que este video es de índole educativo para mostrarles lo que se puede hacer en casos externos no tiene que ver con nada que viole derechos de autor ni nada por la índole que se le parezca entonces por favor denle un like, compartan y suscríbanse al canal que es gratis nos vemos hasta pronto